Uno de los servicios más demandados por la población en Atlixco en el tema del registro civil es la rectificación de actas, ya que se contempla que gran parte de los ciudadanos tiene algún error en su documento. Eliú Jacome, responsable del registro, comentó que se espera que sea mediados del mes de enero cuando se pueda contar con un módulo para que los ciudadanos realicen la rectificación de acta aquí en Atlixco. Así es, mira, estamos invitando a toda la ciudadanía a que aquellos que tengan sus actas incorrectas, principalmente el lugar fecha de nacimiento, hagamos la enmienda de esos errores y efectivamente estamos esperando un módulo a mediados de enero que nos estarán revisando los expedientes. Enfatizó que solo es necesario realizar un mínimo pago, por lo que recomienda a los ciudadanos acudir a las oficinas del registro para comenzar con el trámite. Previamente nosotros aquí como municipio los estamos ayudando a integrar sus expedientes, entonces sí nos gustaría mucho que si tienen alguna duda de cómo integrarlo puedan acudir con nosotros. Esta asesoría es totalmente gratuita, nosotros no estamos cobrando y únicamente el costo que estarían realizando sería a la Secretaría de Finanzas, nada más para pagar derechos a la rectificación o aclaración de acta de nacimiento. Sí, de 1981 para atrás, todas las actas están bajo un mismo esquema y la mayoría tiene errores de ese tipo. Problemas en el nombre, apellido, lugar de nacimiento y fecha son los principales errores con los que batallan gran parte de los ciudadanos. Claro, sí, son muchísimos. Estamos hablando que de todos los registros estaremos sobre el 90% con estos errores, de los registros en general. Sí, mira, no tendría sentido que venga personal de Puebla y que apenas nos digan qué documentos debemos reclutar. Entonces, para mí lo más importante es ya llegar con el expediente previo armado para que ya nada más si a lo mejor encuentran uno o dos detalles pues se puedan solventar de manera inmediata y que se lleven el mayor número de expedientes Puebla. Cabe mencionar que es necesario que los interesados acudan al registro civil ubicado en Plaza Atlisco para que se les realice un expediente y sea más rápido el trámite. Gracias.